Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, ¿qué tal? Argentina sufrió una derrota tan dolorosa como inesperada ante Arabia Saudita por 2-1 en su debut en el Mundial Qatar 2022, este martes en la USIL, y el equipo de Lionel Messi se complica de entrada su futuro en la competición. Los saudistas, que lograron la primera gran sorpresa del torneo, parecían sobre el papel el equipo más débil del Grupo C, que complementa a México y Polonia. Y todo había comenzado bien para el albiceleste, con un tanto de penal de Lionel Messi a los 10 minutos, pero luego los asiáticos dieron la vuelta al marcador por medio de Saley a los 48 y Salem a los 53. La Argentina, en Dixport Radio, 103.1. Relato de Ariel Erueni. Ahí buscaba Lewandowski, y la pelota contra el costado. El centro de Silinski, levanta Silinski, pelota arriba y en lo alto para Lewandowski. Cabezazo en Sánchez. Repasando las alturas, Mati Cash, 1.85. Pisa el área, Herrera y el centro, Daim Kibior, de vuelta Herrera, pelota al área arriba, Vega. Y ganó el metro 75 de Vega, siempre es mucho mejor atacar la pelota de frente. Mati Cash con su metro 85 no llega. Chávez, pasó muy bien Gallardo, llegó Gallardo, salió el quiero Gallardo otra vez, está y lo perdió. T-Mark salió Chesny y qué bien, la armó México. Chávez, excelente el pase de Luis Chávez para Gallardo. Chesny que queda a mitad de camino, Gallardo. Lo que pasa es que hay un excelente movimiento de Gallardo, que amaga atacar el balón y después le quita el cuerpo. Bueno, señores y señores, en marcha. El segundo tiempo, es la hora de jugar el complemento. Para México, 0-Polonia, 0. Lo disfrutamos en Dixports, como toda la Copa del Mundo. Junto a Manu, Olivari estamos. Y también, acompañados por Dixport Radio, 103.1 en la República Argentina. Que quizás en la previa no estaban los planes. Robó la pelota Zilinski, ahí está Lewandowski, 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 Ochoa. Y ahora tiene que sacar Gallardo. Habrá que repasarla. A la garrona, Robertito, a ver. Si la garrona de la camiseta es penal, y bueno, corresponde la sanción de penal. Y lo cruza abajo también, te digo. Yo creo que forcejean. Es un deporte de contacto y no todo contacto dentro del área es penal. Y aquí le cruza el cuerpo para taparlo, le pone el cuerpo. Yo no, no, para mí no es sancionable. Pero si el jalón de la camiseta es automáticamente sancionable, bueno, es penal. Te digo algo, Manuel, creo que lo cobra. A ver, a ver qué hace Chris Bitt. No lo vio demasiado, ve tan solo un par de veces. Ahora sí, señoras y señores. Penal. Penal y tarjeta amarilla. Para Héctor Moreno. Penal para Polonia. Ahí va Robert, va Lewandowski. Tapó Ochoa. Rebote Ochoa. El memo sensacional. Ochoa y ahora la busca. Desesperado Willis, señores y señores. Ochoa. El arquero de Juventus dijo, Ochoa es un auténtico genio. Una tajadón de Memo Ochoa. Lewandowski que buscó su perfil derecho. Y Memo se estiró, cuan largo es. Se va la pelota, saque de mano. Se la dio el Tata, se la alcanzó rápido. Pero que apure Gallardo con Vega. Vega, pega el arco. Y un remate de Vega, estaba bien. Cuando se le levantó la pelota, se perfiló. Pensé que iba a tener mejor destino final. El remate del 10. Y ha costado a México internarse en el área. En general han sido intentos desde afuera. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.